¿Sabías que ahora los más pequeños de la casa pueden construir ciudad y aprender a solucionar problemas a partir de su creatividad utilizando bloques de plástico? Todo esto y mucho más aprenderán los niños y jóvenes de Envigado a través del juego, por eso si tienen entre 6 y 16 años y hacen parte de la zona 2 y 8 de Envigado, los invitamos a inscribirse en los cursos gratuitos que ayudará a potenciar las diferentes habilidades blandas y hacer de Envigado un municipio para vivir mejor. Para obtener más información acerca de este proyecto te invitamos a que ingreses al sitio web playsteam.cid.edu.co. Anímate a ser parte del cambio. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.